Iván Duque le exigió a Danilo Rueda que entregue a Iván Márquez. Tiene orden de captura con fines de extradición. Las declaraciones del acto comisionado para la paz también suscitó el rechazo de otros políticos colombianos quienes acusaron al gobierno nacional de complacer bandido. Después de las polémicas declaraciones entregadas por el acto comisionado para la paz, Danilo Rueda, a un medio nacional sobre el paradero de Iván Márquez, jefe de la segunda marquetaria de las FARC, las reacciones de diferentes políticos colombianos no se hicieron esperar. Tal es el caso del expresidente de Colombia, Iván Duque, que usó sus redes sociales para solicitarle al funcionario del gobierno nacional que entregue al guerrillero. Según comentó el exmandatario Márquez, tiene cuentas pendientes con la justicia colombiana, por lo que resulta imperativo que rueda de detalles de su paradero, ahora que se sabe que el guerrillero se encuentra en el país. Dice el comisionado de paz que habla si Iván Márquez está en Colombia y en los cinco sentidos. Le recordamos que ese bandido tiene orden de captura con fines de extradición por narcotráfico en Estados Unidos. Señaló Duque en las últimas horas.